Cada que nos estamos acercando a estas fechas, llegando a mayo y próximamente junio, con la Worldwide Developers Conference, la actualidad de Apple se asenta un poquito y es que filtraciones de esos iPhones, si bien hay, es contradicciones entre Mark Gurman y Minchiko, si tremendo en eso estamos. Y para hablar de eso, hasta que nos establecen un poquito estos temas, vámonos con las versiones betas, porque el día de hoy Apple lanzó betas de todos sus sistemas operativos. No tienen nada grande, pero hay que hablar de esto porque igual tienen cosas importantes en cierta medida. Si quieres conocer cambios de esa beta 3, la fecha de lanzamiento de iOS 15.5, que sigue siendo la misma y lo único es que la beta 3 ha sido antes de lo que esperábamos, quédate en este video. Empezamos. Como os lo he mencionado en ocasiones anteriores, iOS 15.5 va a ser la penúltima versión de iOS. Después veríamos iOS 15.6 entre junio y agosto, los meses donde están con las betas de iOS 16. Esta versión sería para finiquitar detalles y dejar al iPhone 6S bien, porque este dispositivo no se va a actualizar más después de iOS 15. Pero volviendo a otros temas a lo que nos corresponde con iOS 15.5, nos encontramos de que esta versión, o sea, si os da beta 3, el día de hoy novedades ninguna o hay menos novedades visibles. Añadieron un dato curioso y es que bloquearon los recuerdos en la aplicación fotos, los recuerdos que se hacen automáticamente, los bloquearon para algunos lugares. ¿Cuáles son estos lugares? Sitios de guerra, usocaustos y demás, cosa que no nos afecta a la mayoría de personas en nada. Entonces, iOS 15, la fecha de lanzamiento de 15.5, se irá haciendo a finales de mayo, por el momento no tenemos novedades al respecto de esto. Con estas versiones betas que se hacieron hoy de WatchOS, Mac OS, y también se hacieron la actualización de software de esa pantallota esta que lanzó Apple en el evento pasado, donde corrige esos problemas de la cámara que se había quejado todo el mundo. Porque esta está ligada a iOS, curiosamente. Es la misma versión, solamente que sin todo el resto de cosas de iOS, solamente tiene su esencia y para que funcione. Y esto es algo curioso. En resumidas cuentas, no hay mucho más. También se han sido actualizaciones de los syntax, nada relevante. Y en resumen, esto. Ya nos toca esperar la beta 4, que será los próximos días, y después el resto de Scandiate y iOS 15.5, versión final a finales de mayo. Y hasta aquí el pequeño video de hoy día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple. Eysink estará en la descripción. Así que entra, es gratis. ¡Gracias!